Quiero una vez más, siempre quiero darte la vida Ya no cuesta levantarse, ahora me sobran vitaminas Cabeza fresca pa' girar la esquina He visto como cambia todo más de lo que imaginas Loco, el camino debe ser pa' arriba Él sabe controlar toda esta dinamita Usó las alegrías como gasolina Problemas vienen solo, siempre hay que tener comida Cuando no te duele nada, no necesitas pastillas Te quitan todo si no tienes picardía Coge lo necesario pa' ganar esta partida Hay que saber confiar, sacarse todas las esquinas Cuido el nombre, aprendo a encajar golpes Más de una vez nos ha tocado salir de peores Bebiendo mucho para no tener sed Tengo todo lo que hace falta pa' ponértelo bien No importa donde, todos estos días Se hace de noche, cuido mi nombre Ya sabes lo que escribo solo son canciones La noche aguanta hasta que sale el sol Mirar hacia adelante y escupir todo el veneno Darle la espalda a lo malo que llevo dentro Guardar la dinamita por si vienen a jodernos Y así es mi vida real, así siento De cero a cero a cero a cero, así es mi vida real De cero a cien y todo a nada en un momento Siempre otra vez sabes como soy Y es todo este fuego que me corta la respiración No importa el nombre, todos los días se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones No importa el nombre, todos los días se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo, solo son canciones Quieren corromperme a mi la sangre con la mierda que les corre por las venas Porque he vuelto a despertarles todo el odio que guardaba el loco Yo sé que les gusta, la lucha de mamones no es mi lucha Otra vez vuelvo a iluminar la costa blanca Lo tuyo no es amor, es otra historia barata Cada vez más lejos de estas ratas Cumpliendo con mi vida y con la gente que lo gana Y respiro mucho amor, mucha luz, mucho sol Y no me puede tocar nada a mi alrededor He aprendido algunas cosas, sé lo que es joderse cuando toca Que se mueran por la boca y por meterse donde no hacen pie Mírame, yo estaré con ellos si me tienen fe Voy solo a llorar por la fam como debe ser Tiro pa'lante a ganar con las de perder Pa' que luego digan por decir calentándome No importa donde, todos los días, se hace de noche No importa donde, todos los días, se hace de noche No importa donde, todos los días, se hace de noche Gracias.